Jaripeo de las estrellas, con Luis de A. Botas y botines el retinto, calidad y comodidad. Casimiro West, donde se viste el auténtico vaquero de botas y sombrero, distribuidor autorizado, botas y botines el retinto, presenta. Llegas a Taepa, y después hermanos Ximénez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí a la frente de la vida de la Italia, a la vuelta, a la salta, a la izquierda, ¡eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Eso, eh, 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 eh! ¡Ahí, eh, 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 eh! Este es el son de las estrellas con Faruí Jaripeo de las Estrellas con Luis de A